BIOGRAFÍAS EN PBO George Martin nació en Londres el 3 de enero de 1926. Cuando Martin tenía 6 años, su familia adquirió un piano que despertó el interés por la música. Asistió a varias escuelas, entre las cuales un convento en Holloway, la escuela primaria St. Joseph en Highgate y el colegio St. Ignatius en Sanford Hill, en el cual ganó una beca a Willowyn Garden City. La familia de Martin se fue de Londres y Martin fue inscrito en la escuela Ravensbourne de Gramática en Bromley. En 1943, cuando tenía 17 años de edad, se unió a la flota aérea de la Marina Real y se convirtió en piloto y oficial comisionado. Martin utilizó su concesión de veterano para asistir a la escuela Guildhall de Música y Drama, donde estudió piano y oboe, y se interesó por la música de Rachmaninoff y Maurice Ravel, así como de Cole Porter y John Danworth. Trabajó para el Departamento de Música Clásica de la BBC y en 1950 se unió a EMI. Frecuentemente se le menciona como el quinto Beatle, con referencia a su participación en todos los álbumes de los Beatles. Sin embargo, Martin se ha distanciado de esta afirmación, indicando que el asistente, Neil Ospinal, sería el más digno de ese título. Es considerado como uno de los mayores productores de discos de todos los tiempos, con 30 singles que llegaron a ser número uno en las listas del Reino Unido y 23 en las listas de Billboard en Estados Unidos. En una carrera que abarca más de 60 años, Martin trabajó en música, cine, televisión y actuaciones en vivo. También trabajó para The Prince Trust y la isla caribeña de Montserrat. Fue nombrado Caballero del Reino en 1996. Martin falleció en su residencia de Coles Hill el 8 de marzo del 2016. Biografías en PBO ¡Ahí no! ¿Cómo se puede explicar? Gracias.